Hola, mi nombre es Mariana Calvo y soy la gestora de La Voz de las Chicas del Centro de América, Capítulo Montes de Oca. La Voz de las Chicas del Centro de América, Capítulo Montes de Oca, se encuentra inmerso en el proyecto de Zulabatzú Ticas. En este caso lo que queremos es acercar a las chicas a la tecnología en sus diferentes etapas de desarrollo. Trabajamos con chicas de edades entre los 10 y 12 años en etapa escolar y también con chicas que se encuentran en la época de colegio. Justamente porque en estas dos etapas se decide un poco esa vocación que las chicas tienen por la tecnología, el acercamiento que tienen a estas y el interés que mantienen en estas temáticas. En este proceso lo que hacemos es poder acercarlas de una forma creativa, de una forma amigable a las tecnologías, siempre pensando que pueden construir y desarrollar propuestas tecnológicas y no solamente consumirlas. Este capítulo es coordinado por Cooperativa Zulabatzú y se desarrolla gracias a una alianza público-privada entre Zulabatzú, la Municipalidad de Montes de Oca, Senfotec y algunas instituciones públicas del Cantón de Montes de Oca.